Música Explícanos un poco como es este otro deporte que también vamos a practicar en el día de hoy Si, claro que si, para caminar la cuerda floja lo que básicamente nosotros tenemos que hacer es fijar la vista en un punto fijo todo el tiempo y utilizar los brazos para lograr la estabilidad al caminar en la cuerda floja estos brazos se utilizan en esta forma de movimiento de modo que si te estás cayendo por ejemplo para el lado izquierdo tienes que compensar el peso levantando ese brazo si te estás cayendo para el lado derecho tienes que levantar el brazo derecho para compensar de modo que constantemente tienes que estar moviendo ambos brazos en esta forma y también los pies se pueden estar moviendo las rodillas van un poco flexionadas este es para principiantes y este es para comenzarse en esta actividad obviamente esto va hasta cuerdas de una pulgada, cuerdas tubulares se llama slack line cuando la tienes a poca altura y se llama high lining cuando la colocas a bastante altura como esta es pura aventura y yo soy marino aventura también lo voy a practicar que no te lo pierdas vámonos esta es práctica señores, esto es práctica solamente esta es práctica no lo hagas en casa si, háganlo en casa si me están ayudando ahora lo vamos a hacer sin ayuda ok ya chую chui 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!